El ASMR es una experiencia sensorial, está dedicada para dormir, pero muchas personas sentimos muchas otras cosas con el ASMR Y está bien porque, pues a la final si es una experiencia sensorial, lo que sientes y donde lo sientes es muy personal, ¿no crees? Por ejemplo, yo siento como un cosquilleo en mi cabeza, como si me estuvieran tocando el cabello ¿Qué pasa? ¿No te habías dormido? Bueno, yo ya estaba preparando mi marcador para rayarte, para pintarte toda la carita Sí, acuérdate que quedamos que el que primero se duerma, el otro tiene todo el derecho a rayarlo Y este es permanente O sea, no te lo puedes lavar en días ¿Quieres eso? ¿Eso es lo que quieres? Pues no, yo también tengo sueño, pero no voy a ser la primera en dormirme De hecho, ¿sabes qué deberíamos hacer? Un reto Tú sabes que es El A S M R R No R A S M R Bueno, deberíamos entonces hacer un concurso de A A S M R Tú me haces a mí Y yo te hago a ti Y pues el primero que se duerma pierde A ver qué tan buenos somos haciendo ASMR ¿Qué dices? Empiezas tú Nunca has visto ASMR Nunca has visto ASMR Ay, qué bicho tan raro Como no Es lo que utilizamos Todas las personas lindas para dormir Te lo digo yo Que cada noche Sagradamente Escucho ASMR 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 Para quedar Profundamente Dormida Es por eso que no me he dormido hoy Porque Pues no estoy escuchando ASMR Deberías intentarlo A ti que te da tanta dificultad dormir Podrías intentar Bueno, ¿y qué es? A ver el ASMR Haz de cuenta que es una experiencia Sensorial Está dedicada Para dormir Pero Muchas personas Sentimos Muchas otras cosas Con el ASMR Y está bien Porque Pues a la final Si es una experiencia Sensorial Lo que sientes Y donde lo sientes Es Muy personal ¿No crees? Por ejemplo Yo siento como Un cosquilleo En mi cabeza Como si Me estuvieran Tocando El cabello Como si Me estuvieran Masadeando Pero depende También El tipo De ASMR Que escuche Por ejemplo Cuando es visual Cuando es así Como que Juegan así Con la carita Como que Siento Mis ojos Muy pesados Como que Ya no los aguanto Y Se me van cerrando Así como Cuando tienes Mucho Mucho Sueño Si yo veo Muchísimo ASMR Me encanta ¿Quieres que te haga? ¿En serio? Ay Pero es que Yo nunca he hecho Tal bien Muchas personas Muchas personas Sienten Como Desesperación O como que No les gusta Luego no te gusta Ok Lo voy a intentar Vamos a ver Voy a empezar Con algunas cosas Por ejemplo Sonidos Tú me dices ¿Qué sonido Te gusta más? ¿Está bien? Vamos a empezar Con cosas simples Por ejemplo Mi cabello Sienten Sienten Por ejemplo Cuando yo veo Que alguien Le toca el cabello A otra persona Me relaja demasiado Siento como si Literalmente Me lo estuvieran Tocando a mí Me gusta el sonido Ok ¿Qué tal? Pero Está bien Ok Vamos a ver Ahora aquí ¿Qué tal? Te gusta este A mí también Este por ejemplo Se llama Scratching Es como un tipo De rascar Pero También se utiliza En general Para jugar Con la ropa Para jugar Así Para rascarla O para tocarla También se puede Hacer En la piel Ven Yo te hago Préstame la mano Así Y te encanta Que te rasgue La piel ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Qué se siente? Y también Se puede Hacer En todos Los lugares De hecho Por ejemplo Te lo voy a hacer Con por aquí Esta tela Me encanta ¿Por qué Están Chanchito 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 Por ejemplo Algunas personas Sienten ASMR Con palabras Algunas palabras Son Detonantes Vamos a encontrar Tu palabra Favorita ¿Está bien? Por ejemplo Si yo digo Chocolate 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 ¿Qué tal? ¿Te gusta? Pues para ser una persona Que no ha escuchado ASMR Nunca Veo que tus ojitos Están Apagando Bueno Vamos a ver Painiche 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 Algodón Algodón Es tan suavecito El algodón ¿O qué tal? Ovejita Ovejita Es tan blanca Y relajante Ovejita ¿O qué tal? Chocolate Chocolate Con vainilla Ovejita Y algodón Algodón ¿Has escuchado La palabra Algodón? ¿Qué tal? Hay muchos Tipos De ASMR M-R Otro que es muy Popular Es El Speed Painting ¿Quieres probarlo? A algunas personas Les da asco A mí la verdad Me gusta Como suena ¿Quieres probarlo? Ok Voy a probarlo Contigo ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Crees que? Lerto Mi ¿Cuál D Será ¿Crees que? 거지 ¡Suscríbete! 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 Otro muy popular es el visual Voy a probar algo contigo que nunca he visto Trata de adivinar la palabra Voy a mezclarlo con el speed painting Y voy a escribir una palabra Y tú Vas a adivinar que estoy escribiendo con mis dedos Ok Pero tienes que verme No puedes cerrar los ojos Además ya te dije que si te duermes Pierdes Y amaneces con toda la cara Pintada Y llena de baba ¿Quieres eso? Ok, adivina ¿Qué palabra es? Otra vez Es fácil Sí Ok Vamos con otra ¿Qué escribí? ¿Cuál es? Otra vez Sí A ver otra Esta me gusta Es más difícil Es más difícil ¿Qué es? Ajá Ok Ok La última La última Querida Imagina La siguiente Uno Tres 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 Como Ay, olvide que sí, que Creo que sí, que está Creo que sí, que está No lo sé ¿Qué dice? Hola Hola Te quedaste dormida Es una lástima No para mí Porque entonces puedo rayarte la carita Y además llenarte De mucha saliva A ver Voy a hacer un micotito por acá Podría hacerte una naricita de gato Roñando, roñando, roñando Así acá Así acá Ay, tu mamá Me va a regalar Podría pintarte las cejas Para que queden muy coloridas Cuando hemos visto unas cejas robo pasión Pero tú serás el primero A ver Y podría pintarte Y podría pintarte también los labios A ver A ver A ver Pintando, pintando, pintando Me pasé un poquito Ok Pintando los labios Y creo que quedaste Que lindo Que lindo te ves durmiendo Podría mirarte todo el tiempo Pero bueno Ahora sí A dormir Hasta mañana Hasta mañana Guapo A ver Gracias.